buenos días mis hermosuras como están todas mis bellas yo muy contenta de que tú estés aquí en el canal que haya venido a visitarme espero que pasemos un día muy bonito ustedes y yo mis bellas si me ven muy arregladas y es porque bueno hoy voy a ir donde mi amiga ana vamos a estar haciendo unos vídeos juntas o bueno ahí veremos cómo será cómo sale todo eso bueno es primera vez que yo voy a hacer vídeos así como con otra persona o con otras youtubers y pues si esto vamos a estar haciendo por eso estoy arreglada ella venir a recogerme para bueno desayunar y preparar todo para grabar los vídeos y nada mis hermosuras por eso es que ustedes me ven toda arreglada chicas ya tengo todas mis cositas preparadas mi maleta porque tengo entendido que vamos a hacer varios vídeos dime amor ok está bien yo estoy redilla ya viene a recoger entonces mis hermosura es por esto que la verdad hasta encontré que me cambié rápido porque yo dije wow me quedé pensando anoche digo que me voy a poner de hecho anoche el vídeo blog ustedes este vídeo se hizo super largo yo no sé de donde yo hallé para grabar tanto y eso que hubieron cosas que yo no se la pude subir que se la subiré en otro vídeo otro momento porque el vídeo ya ustedes saben estaba súper súper claro bueno mis bellas lo vamos a ver en un ratito i y no comía con mi auto pero pero esta punta está dañada y así que andan aquí ahí llegó la bella la bella anna y no vean chicas que venga frente a imaginar con la desgracia esta de aquí yo voy a comprar algo esquina para que tú de ella para que tú lo veas o sí 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 me lo voy a comprar suave su vida para cárcel va a haber mucho más Y si tu usas la camara de atrás del teléfono se vea mas mejor todavía. Un provecho para todas las bellas que nos están mirando desayunar. El baby ya comió, ok? Si, y se lo está apagando. Vamos a comer para... Y tu té? Tu té no? Yo lo tomo ahora. Yo lo tomo ahora. Ay, pero yo no lo voy a hacer sin saber. Bueno, así se va a ir porque ya no vamos a devolver el pialito. No. Vean, vamos a desayunar y de ahí... Vamos a grabar. Vamos a grabar el mismo videito. Ay. 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 Si. issime. Ay. y y esta es nuestra área de y aquí se pone el teléfono Yo no voy a decir nada Yo no voy a hacer problemas Yo me voy a aportar como un niño bueno ¿Ok? Dile a las chicas Mándale un beso a las chicas Un besito ¿Tú no da beso? ¿Tú no da beso y abrazo? Ay Dios mío, que hombre más serio ¿Qué tú quieres? ¿La sopa? Natalia, ¿la sopa? Yo no entiendo, yo no entiendo ¿La sopa? Dile a las bellas Dile, yo quiero mi sopa Yo tengo hambre Ella no tiene hambre Lo que pasa es que como bebé cuando está preparando Ella no tiene hambre Ella se ven de la ayuda Un besito Un besito a las chicas Pero ya estamos preparando Otro video Que va a ser sofrán Dominicanas divas De mozas preciosas Y la sopa de ¿Cómo que es Natalio? Natalia también va a hacer video Bueno, él ha hecho video con nosotros Todo el día Hoy se ha portado muy bien ¿Verdad Natalia? Ese pues está muy bien Muy bien Bueno, ya ya nos vamos Ya hicimos todo el video Despídense de la bella hermosa Que me va a dejar en la casa Bye De acuerdo a como suban los videos Yo lo voy a dejar saber Porque su video hay que editarlo Ustedes saben Ustedes saben Pero cuando Ten ready Ella me lo dice a mí Yo se los dejo a ustedes Para que vayan Y disfruten Viendo los videos Les prometo Que les va a gustar mucho Porque yo sé A ustedes les gusta el can Les gusta el chile Les gusta la gozada Nosotros les hemos gozado Esta cámara no está por nada hoy Miren Compré este lápiz Que es para hacerse las hijas Hoy lo utilicé Haciéndome mis hijas Hace tiempo que lo quería comprar Pero Pues aquí Los Beauty Supply Estaban a 13 dólares Y yo no quería dar todo ese dinero Por eso Pero es verdad Si lo quería Y para allá Para la rube Lo encontré A 9.29 Eso me fue Súper bien Miren Este trae La cosita Para cepillar la hija Es bien buena Yo he visto mucho review Casi me quito la pitaña He visto mucho review Dicen que es muy buena Y Miren la puntita Como es Súper finita Bella Súper finita Hoy me hice mis cejas Conmigo Y también Me agarré Este corrector De NIS Que también Lo quería Bellas Lo quería Lo quería Lo quería Pero por acá Estaban a 10 A 11 A 12 Y allá En la rube Lo conseguiría 5 dólares Trae poquito Producto Para no pagar Tanto dinero Por eso Verdad Pero gracias a Dios Para allá Lo encontré Súper económico Y bueno Y bueno ¿Qué más yo compré Para allá Bellezas Este shampoo Me lo regalaron ellos Por las compras Que yo le hice Es un shampoo Para bañarse Miren Es de Sábila Mira aquí Lleva la forma De la sábila Y está Súper tupe Para bañarme A ver Cómo me va Con él Y sí ¿Qué más yo traje Para allá? Yo creo que no traje Más nada Y sí Como les decía Que Que para allá Uno encuentra Las cosas Económicas Como este viernes Yo voy a ir Para allá Otra vez A buscar el traje Ayer nos fuimos Con el año Y con Escogimos los trajes Pero nada más Nada más Me dieron el de Sammy Porque el de Moquera Y el de Manuel Lo tienen que arreglar O sea Lo tienen que cortar Y esas cosas Se lo van a entregar El sábado Así es que Sí mis hermosuras Próximamente Ya eso está Gracias a Dios Hemos avanzado Un poquito Vean Bella La diferencia De los dos Aceites Este Como ustedes pueden ver Miren cuánto me costó 7.49 Y miren la diferencia Y este que Lo que costó Fue 3.49 Es un robo Chicas Es un robo Y que Le quería contar Mis hermosuras Por ahora Mis hermosuras Yo quiero lavar hoy Pero Ay Dios Estoy viendo A ver si llegamos Que era para irme Con él Porque no puedo Dejar todo Para el fin de semana Que el fin de semana Que viene Va a ser un poquito Pesado Y ya que yo Lago los viernes Pero el viernes Tengo que irme A flotching otra vez Así que nada Mis bellas Hasta aquí Vamos a dejar esto Si le puedo Vlogear mal Le blogueo Si no Bueno vamos a ver En el próximo vlog Del día de mañana Que espero en Dios Que grabemos Y ya que